Esta semana quiero invitarlos para que conozcamos juntos una sustancia que dura fracciones de segundos en su cuerpo, pero los efectos que producen su salud y en su bienestar son impresionantes. Los invito este martes a las 9 de la noche aquí en OVM Radio La Primera a través de su bienestar único. Los espero. Gracias.